¿Qué es el Congreso Postdoctoral? Nos da gusto saludarlos, sean bienvenidos y de verdad deseamos que a pesar de la distancia se encuentren bien, que sus familias se encuentren de la mejor manera. Es el mayor de los deseos que podemos tener en estos momentos. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración del Congreso Postdoctoral, me voy a permitir presentarles a nuestras autoridades. No sin antes invitarlos a que dentro de lo posible mantengan sus cámaras encendidas, si se los permite la conectividad y con su micrófono apagado. Y cuando haya necesidad de intervenir, bueno, pues abrir el micrófono para hacer algún comentario necesario y pertinente. Agradecemos en primer lugar la presencia del Contador Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación del Estado de Durango. Gracias Contador por estar aquí con nosotros en esta tarde. En representación del ingeniero Tomás Palomino Solórzano, Subsecretario de Educación Media Superior, Superior y Particular en el Estado de Durango. Saludamos al doctor Miguel Ángel Estrada Gómez, coordinador de instituciones formadoras docentes. Gracias doctor Miguel Ángel, también alguien, gente de casa, también nos saludamos a la distancia. Saludamos y agradecemos también la presencia de la doctora Juliana Morales Castro, Directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Durango. Saludamos y agradecemos también la presencia de la profesora María Cristina Soto Soto, Coordinadora de Educación Media Superior, Superior y Particular de la Secretaría de Educación. Saludamos también al doctor José Germán Lozano Reyes, Rector de la Universidad Pedagógica de Durango. Saludamos también a la maestra Juana Eugenia Martínez Amaro, Directora de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Saludamos al doctor José Luis Cuauhtémoc García Rodríguez, Presidente de la Red Durango de Investigadores Educativos AC. Gracias doctor por estar con nosotros. Saludamos también con gusto a nuestro director adjunto, al maestro Héctor Enrique Arreola Ibarra, Directora adjunto del Instituto Universitario Anglo-Español. Gracias maestro Héctor. Nos da siempre un placer presentar y que nos acompañe con nosotros, sobre todo en estos eventos importantes en donde el posgrado hace estas actividades para mostrar la calidad de los trabajos que se realizan. A nuestra directora general del Instituto Universitario Anglo-Español, a la maestra Haya Lorena Ibarra Ábalos. Gracias, Miss Lorena, por estar con nosotros. Y sin duda, pues, un saludo y agradecemos la presencia y el empuje de todo este trabajo que se ha venido realizando en estas últimas semanas para lograr el objetivo de este congreso postdoctoral, del sexto congreso postdoctoral, a la doctora Frinia Virginia Monterramos, Directora Académica del Posgrado del Instituto Universitario Anglo-Español. Gracias, doctora Frinia, un gusto saludarte a la distancia. Agradecemos de igual manera, como se los comenté al principio, a todos nuestros maestros, personal docente del instituto, a nuestros alumnos, a nuestros regresados, más allá de las fronteras, tanto del norte como para el sur, agradecemos la presencia de maestros y compañeros. Para dar inicio con esta ceremonia, voy a ceder el uso de la palabra a Miss Lorena, Directora General del Instituto Universitario Anglo-Español, para que nos dé la explicación de motivos y el porqué y para qué estamos esta tarde y este fin de semana concentrados a la distancia. Miss Lorena, adelante, por favor. Muchas gracias, Felipe. Muy buenas tardes a todos y a todas. En la persona del contador público, Rubén Calderón Luján, Secretario de Educación en el Estado de Durango, saludo con afecto a las autoridades educativas que hoy nos acompañan. El objetivo de este congreso es generar un espacio de diálogo académico donde los doctores en educación o áreas afines presenten sus investigaciones a sus pares investigadores, con el objetivo de crear una comunidad epistémica que coadyuve en la formación de sus integrantes desde la investigación educativa. Este es ya nuestro sexto congreso postdoctoral y hemos invitado a los candidatos a doctor que tienen sus investigaciones terminadas, con el fin de apoyarlos en el ejercicio académico de divulgación. Por primera vez, invitamos a secretarios de educación que participarán en un panel de expertos, sobre todo donde abordarán sus principales experiencias en esta etapa diferente y difícil que estamos viviendo de la pandemia. Participarán doctores de universidades diferentes estados como de Tabasco, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Escuelas Normales, del Instituto Tecnológico del Instituto Tecnológico de Salto y de Durango, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Nº 3, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango y, por supuesto, del Instituto Universitario Anglo-Español. En nuestro programa contaremos con conferencias magistrales, de la cual dentro de un momento escucharemos al doctor Osuna, gracias por su presencia, exsecretario de Educación a nivel nacional. Contaremos con talleres, cinco mesas de trabajo y la presentación de dos libros. Quiero agradecer su asistencia, su participación a este sexto congreso postdoctoral. Y mi felicitación a la doctora Friné, a su gran equipo de posgrado y a quienes hicieron posible la realización de este congreso. Bienvenidos sean todos y éxito en sus trabajos. Que sea para bien. Muchas gracias. Gracias mi Lorena por este mensaje que nos da esta tarde y sin duda alguna seguimos generando los espacios para dialogar, para llegar a nuevas opciones de que nos permitan seguirnos preparando y formando, no solo nosotros, sino a quienes llegamos en las aulas. Porque la gran mayoría de los que estamos aquí compartimos o comparten los conocimientos dentro de un salón y es a donde queremos llegar. Crear esos diálogos para generar mejores ciudadanos. Gracias mi Lorena por esta tarde, por estar con nosotros. Para continuar con nuestro programa de inauguración, voy a invitar al contador Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado de Durango, a que nos dé su mensaje esta tarde y que una vez que nos comparta su mensaje, haga la declaratoria de inauguración de este congreso postdoctoral UNICE. Adelante, contador, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este sexto congreso postdoctoral del Instituto Universitario Anglo-Español. En las personas de las maestras, Juana Eugenia Martínez Amaro, directora de la Bicentenaria Normal del Estado de Durango, y de la doctora Juliana Morales Castro, directora general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, saludo a todas las autoridades aquí presentes. En la persona de la maestra en educación, alia Lorena Ibarra Ábalos, saludo a los participantes del congreso postdoctoral del Instituto Universitario Anglo-Español. Estoy seguro que este encuentro tendrá una elevada trascendencia académica por el contexto en el que se desarrolla y también será una muestra palpable de la necesidad urgente de investigar el evento educativo en todas sus expresiones y materias, sobre todo en tiempos de cambio como los que estamos viviendo en la actualidad. El alto nivel académico de este sexto congreso nos asegura que lo que aquí se trate y sea expuesto por los investigadores educativos deberá ser escuchado por todos los interesados, pues ahora más que nunca requerimos de saberes pertinentes y de producción del conocimiento que nos ayude a interpretar nuestro entorno y nuestro porvenir. El sector educativo necesita redefinir las estrategias que nos conduzcan a establecer planes y programas de estudio que vayan más allá de la inmediatez de la solución a un problema. Necesitamos contenidos y procesos académicos que nos permitan transitar en esta era del conocimiento hacia un modelo que nos permita adecuarnos a las diversas realidades, evitando llegar a situaciones de crisis y en ese caso que se deben abordarlas, abordarlas con las herramientas de la ciencia y lejos de la improvisación. Los días que estamos viviendo nos han enseñado que las maestras y los maestros que están a cargo de las comunidades educativas han dado todo su esfuerzo por estar a la altura de las necesidades planteadas por la educación a distancia. Pero también han salido a la luz las graves diferencias sociales que padecemos como sociedad y como el uso de las tecnologías ha venido a constituir un elemento de desigualdad y a la vez se convierte en un reto disminuir esta brecha informática. En problemas como este hemos encontrado que su respuesta depende de la participación del gobierno y de la sociedad, pero también del sector educativo, pues el quehacer en educación hoy, más que nunca, requiere de una visión integral y solidaria. Con la seguridad de que lograrán los objetivos planteados en este encuentro tengo el honor de declarar inaugurado el sexto congreso postdoctoral del Instituto Universitario Anglo Español. Muchas felicidades y mucho éxito para todos ustedes. Muchas gracias contador Rubén Calderón Luján por su mensaje de esta tarde. Mensaje importante en estos tiempos de pandemia. Me quedo con un par de frases donde a finales de cuentas estos diálogos tendremos que llegar a un nuevo modelo de educación para adecuarnos a las nuevas realidades, sobre todo para no caer en la improvisación. Un mensaje bastante importante en estos tiempos de pandemia en el área educativa. Gracias contador Rubén Calderón por estar aquí con nosotros. Saludamos también al maestro Arturo Mesa Zúñiga, que él viene en la representación de la maestra María Cristina Soto Soto. Gracias maestro por siempre estar con nosotros, por siempre estar cerca del anglo español. Bueno, pues para dar paso y no correr prisa, ciertamente, y continuar con nuestro programa, ya que hace un momento lo comentaba el doctor Alfredo Cuellar, es momento de ceder la palabra a nuestro conferencista del día de hoy. Pero antes, quiero presentarles al moderador de esta conferencia magistral hacia dónde va la educación pública en México. Tengo el honor de presentar al maestro Héctor Arriola Ibarra, director adjunto del Instituto Universitario Anglo-Español, y él es originario de la ciudad de Durango, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana Plantel Torreón, donde también obtuvo el grado de maestro en Administración y Alta Dirección. Actualmente, cursa el doctorado en la Dirección de Organizaciones en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Profesionalmente, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Planeación en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, donde también fue docente, director de planeación y evaluación institucional, posteriormente director académico y encargado de la rectoría. Después, asumí el cargo de rector de la Universidad Politécnica de AMOSOC, y de la Universidad Politécnica de Puebla. En sus cargos honorarios, ha sido tesorero y secretario de la mesa directiva de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior en la Laguna, el CIESLAG, coordinador de la Comisión de Infraestructura y Equipamiento del Espacio Común para la Educación Superior Tecnológica en el Estado de Puebla, miembro de la Comisión de Rectores para el Fomento a la Cultura y el Deporte del Subsistema de Universidades Politécnicas y vocal de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas. Actualmente, es un placer trabajar con él a su lado, como nuestro director adjunto del Instituto Universitario Ángulo Español. Maestro Héctor, te cedo la palabra para que tengas a bien conducir nuestra primera conferencia inaugural con el tema, ¿Hacia dónde va la educación pública en México? Maestro Héctor. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Gracias por la presentación, por esta introducción. Y bueno, pues nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlos, verlos, saber que están bien. Gracias al titular de nuestra Secretaría de Educación en el Estado de Durango, al contador público Rubén Calderón Luján, por estar en este importante evento, aquí acompañándonos y por compartirnos este mensaje inaugural. Para dar pie a la primera conferencia que tenemos en este congreso postdoctoral, voy a hacer previo a la presentación de nuestro gran ponente unas recomendaciones en función de la propia conferencia, sugiriéndoles que nos puedan, quienes todavía no lo han hecho, poner su nombre completo en la parte de participantes. Hay un apartado ahí que les permite renombrar a los que les aparece el nombre del dispositivo en donde están conectados. Esto para que al momento de hacer las preguntas y respuestas, pues podamos cederles el uso de la voz de manera correcta y tenerlos identificados en este proceso que abriremos al final de la misma. Sugerirles también que nos mantengan la cámara encendida y su micrófono en silencio para no entorpecer la presentación de nuestro ponente. Como ya comentaba Felipe, la ponencia que tenemos en este momento será impartida por el doctor José Ángel Pescador Osuna. El nombre de la misma es ¿Hacia dónde va la educación pública en México? Y para ello, pues bueno, me voy a permitir nombrar la pequeña semblanza que tenemos del doctor José Ángel Pescador Osuna, a quien además, pues me atrevo a enviarle ahí un abrazo de felicitación de cumpleaños, porque el día de ayer fue su onomástico, así que muchas felicidades doctor, de antemano. El doctor José Ángel Pescador Osuna es profesor normalista, titulado en la Escuela Normal de Mazatlán. Realizó sus estudios de economía en el ITAM y de posgrado en economía de educación en la Universidad de Stanford. Es miembro del Colegio de Sinaloa desde el año 2002, especialista en temas de educación, migración y relaciones México-Estados Unidos. Fue profesor investigador de tiempo completo en el ITAM, en la UAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, también en el Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones de educación superior. En su trayectoria, él ha sido rector de la Universidad Pedagógica Nacional y vice-rector académico de la Universidad Iberoamericana. Autor de varios libros y una gran variedad de artículos para revistas especializadas. Para nosotros es un honor recibirlo, es un gusto el que haya aceptado la invitación a ser ponente de este importante congreso. Así que, pues, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra, doctor, para que nos comparta su conferencia. Aquí estaremos al pendiente de las preguntas que se generen para, al finalizar la misma, poderle hacer estos cuestionamientos. Adelante, doctor. Gusto en saludarlo y nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. Al contrario, creo que quien debe mostrar su agradecimiento es un servidor porque tratándose de un evento académico tan importante, creo que resultan muy pequeñas las observaciones que quiero presentar a ustedes, pero me parece que son de actualidad y sobre todo con la intención de responder a esa pregunta, a ese cuestionamiento que dice hacia dónde va la educación pública en México. Siempre acostumbro, por principio de orden y de respeto, mencionar a todas las autoridades. Les ruego que me disculpen y que me dirija como el honorable presidium que está presidiendo este acto y comenzar de inmediato para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Especialmente a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, que son quienes validan todo lo que se hace en esta materia, en la entidad, independientemente de la condición que mantenga la institución. Lo que importa, pues, es el nivel académico y los resultados que son visibles por sí mismos. Primero, yo quisiera comentarles que voy a mencionar algunas cifras, pero que por primera vez voy a tratar de evitar los números en exceso sin que eso implique que voy a rehuir todas las preguntas que pueden hacer al respecto. Pero voy a hacer referencia a un solo material que les puede actualizar con las nuevas cifras que están dando las autoridades, que puede ser de gran utilidad porque es un resumen integral del panorama educativo de México que acostumbraba publicar el extinto Instituto Nacional para la Educación y que me parece que son las cifras, por lo menos hasta el año 2018, más actualizadas tanto a nivel nacional como a nivel de las entidades federativas. Todos los temas que se puedan imaginar, todos los indicadores que ustedes quisieran plantear, aunque sabemos el tiempo que toma elaborar un indicador y especialmente todas las conclusiones y a veces contradicciones que se dan en la información que perseguía este material. La última edición fue el año 2019, que fue sustituido el INEE por, como ustedes lo deben saber, la Comisión para la Mejoría Continua de la Educación, a su vez dependiente de una ley que es la Ley del Sistema para la Formación de Maestras y Maestros en México. Pero sobre eso viene un comentario más adelante que quiero también compartir con ustedes. Dicho esto, pues creo que todos estamos muy conscientes de que la respuesta que se tiene que dar a la pandemia urge, pero mi observación es que no urge tanto como para echar a perder las cosas o para agravar algunas que ya están de alguna manera vigentes y que pueden precisamente conducir a un perjuicio mayor si no se piensa y se razona debidamente. Planeación, programación, como incluso le dicen los nuevos planes de estudio, es importante independientemente de la metodología que se utilice. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ayer aquí en el Estado de Sinaloa y me imagino que también en Durango, se anunció por un organismo privado, una sociedad civil que constituye un pilar muy fuerte en la educación, que es Mexicanos I, que ya estaban prácticamente listos las escuelas en México para regresar a lo que es la educación en las aulas o la educación personalizada, como le llaman a algunos, porque la pandemia prácticamente estaba en una etapa de disminución. Bueno, dan algunas razones, pero sobre todo le señalan al gobierno, y esto es importante mencionarlo, las condiciones en las cuales se debe dar ese regreso a las aulas. Quiero decirles de antemano que yo me opongo sistemáticamente a que regresemos a clases después de la Semana Santa. Simple y sencillamente hay que ver el calendario. Simple y sencillamente hay que ver algunas entidades donde todavía los problemas son agudos. Por lo tanto, si queremos avanzar de una manera uniforme, hay que todavía ver algunas etapas que están pendientes, según la disponibilidad que se tenga, se dice ahora, de vacunas, pero yo diría que es de algo más, según los niveles de organización y de coordinación que tengamos en todas las entidades selectivas. Y esto quiero mencionarlo porque es un punto muy importante en el que yo siempre insisto, es una Secretaría de Educación Pública, sí es cierto, pero hay 32 secretarías de los estados. Y no entiendo por qué todavía insistimos en que todo se debe manejar desde la Ciudad de México, cuando ya hace más de 20 años que hablamos de la federalización o la descentralización, que muy poco ha avanzado, con la excepción de algunas cuestiones pedagógicas que hemos conocido. Por ejemplo, lo del modelo educativo. Yo tengo aquí en mi mano, bueno, no los puedo mostrar, pero tengo tres documentos, el modelo educativo 2016, el 2017, y en la práctica lo que estamos haciendo en el 2018 y el 2019. No hay grandes semejanzas. Sí hay puntos muy importantes que hay subrayar, que se incluyeron, pero lo cierto es que un modelo educativo nacional es importante en la medida en que pueda dar opciones a las entidades federativas para que avancen en ese proceso que ya mencionaba el señor subsecretario y también mi amigo Héctor, de que primero tenemos que pensar en una investigación que conduzca a procesos innovadores y que nos permite experimentar. Y eso no se va a lograr mientras tengamos esa disposición de que todo debe ser aprobado por la autoridad federal o la autoridad nacional. Por lo tanto, yo lo que quiero decirles es que tengo varias razones que argumentar, ojalá que las pregunten en el público, para cuestionar el hecho de que ya se esté planteando con urgencia el regreso a clase. Yo tengo la impresión de que esto básicamente es una decisión política. Es cierto, toda la educación es política. También, pues la política siempre tiene sus implicaciones educativas, pero en este caso creo que se vuelve muy delicado que pongamos en riesgo dos problemas muy serios que tenemos en el país. Uno relacionado con la pandemia en términos de la salud y otro relacionado con las condiciones económicas que tiene el país en su conjunto y que todavía las autoridades no se ponen de acuerdo por dónde van a atacar el problema. En consecuencia, quiero compartir con ustedes una serie de indicadores o de aspectos y pedirles que en una autorreflexión vayan, porque veo que hay varias personas inscritas, señalando qué tanto conocen de algunas cosas que voy a mencionar para poder que ustedes se ubiquen en lo que voy a plantear al final de la conferencia, que es una consecuencia bastante fuerte, porque yo no voy a partir de una filosofía del neoliberalismo como la conozco, pero tampoco me voy a ubicar en la filosofía de la Cuarta Transformación, porque veo que en términos pedagógicos todavía dice muy poco, y eso lo hemos visto con el informe reciente que presentó el secretario de Educación Pública, que se fue de embajador a los Estados Unidos, a quien conozco muy bien como compañero de trabajo, y que hizo muy bien en subrayar aparentemente 10 éxitos de la educación en México, que vale la pena examinar uno por uno, yo no lo voy a hacer con todos, pero para que ustedes sientan cómo se ha avanzado en el tema que nos ocupa. Voy a pasar entonces a una primera lámina, que creo que la puedan ver en su pantalla, no sé si existe algún problema, pero fíjense que ahí dice una pregunta que me digan cuál es el conocimiento de varios aspectos de la educación mexicana, algunos se pueden desglosar, yo tengo el desglose completo de todas las decisiones, las leyes, etcétera, pero me gustaría que vieran estos conceptos, y que ustedes hicieran un examen de conciencia, ¿qué tanto conocen de la normatividad? La ley general de educación, antes el artículo tercero reformado, la última reforma que fue de 2018-19, pero las anteriores, en 2013, cuando se hablaba del Pacto por México, y aún antes, cuando tuvimos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en México, fíjense, en un plazo prácticamente de 20 años, tenemos cuatro, tres, vamos a simplificar reformas importantes, ¿cuál es la noción que ustedes tienen? ¿Ha sido muy buena la normatividad? ¿Ha sido buena, regular y mala? Yo lo que les quiero decir es que quienes están a favor de la cuarta transformación tienen que decir obligadamente que ha sido muy bueno en los últimos tiempos y no muy bueno en los segundos, porque ya el propio titular del Ejecutivo en todo momento siempre dice que se dejó todo un desastre y que se dejó todo el abandono, tanto en salud como en educación. Y eso es muy importante mencionarlos, porque no estoy haciendo un juicio a priori, sino únicamente señalando que así están las cosas. Ahí está la ley federal, insisto, la ley general, el artículo tercero, las leyes que sustituyeron a la ley del servicio profesional docente que desapareció, y otras leyes, incluso una que muy reciente se acaba de aprobar, la ley general de educación superior. Una ley que, como dice muy bien una de las notas que traigo al final, pues ya se está planteando como una utopía más dentro de este esquema en que todavía ni siquiera logramos satisfacer la demanda por educación básica. La nueva escuela mexicana, también una propuesta que se anunció prácticamente desde el inicio de la administración y que yo les digo siempre a mis estudiantes o a las gentes con los que trabajo, esto me recuerda a mí a la nueva escuela en Colombia, un proyecto que está orientado fundamentalmente a atender a los estudiantes en las zonas rurales y a lograr un mejoramiento en los aprendizajes, lo que se llama calidad de la educación y que tan, tan duramente es criticado en las nuevas disposiciones. Aunque ahorita, pues como dicen las cosas, vamos hacia atrás en este concepto. Las instituciones. Yo tengo el ejemplo abierto del INEE porque fui director del INEE acá en el estado de Estaloa y me tocó no solamente la participación en la elaboración de todos los instrumentos de evaluación, que no exámenes punitivos, sino instrumentos de evaluación que se aplicaban a los estudiantes porque en todo el mundo se acepta que tiene que haber indicadores para medir hacia dónde van los aprendizajes, pero que fue sumamente criticado y a mí me parece que injustamente porque la ley del servicio profesional docente quiso poner fin a un proceso equivocado que había por muchos años donde ciertas instituciones se atribuían el derecho para poder hablar del ingreso, de la promoción y de los nombramientos definitivos de los maestros. Esto dio lugar, acuérdense, a la ley del servicio profesional docente y que, pues además, fue muy cuestionada, muy criticada, pero sin que hasta la fecha conozcamos cuestionamientos serios en términos de evaluación porque lo único que se ha dicho es que la ley era punitiva y que la ley iba a discriminar a los maestros y que iba a dejar en el desempleo a mucha gente. Bueno, revisen ustedes las estadísticas de su entidad y si ven que hay profesores despedidos porque no tenían una buena certificación en los exámenes para el ingreso o para la promoción, me los cuentan con la mano, me mandan los nombres y yo me comprometo a ir a tratar de resolver parte de sus decisiones o las definiciones. Tenemos, bueno, eso es nada más mención o uno para solamente tener un ejemplo, vamos a mencionar otras en el transcurso de la plática, pero yo menciono la que fue más importante porque si por alguna razón muchos maestros, no sé cuántos, pero ahora voy a decir que a veces nos manejamos con muchos fantasmas, si aprobaron de alguna manera la reforma es porque siempre se planteó durante la campaña y durante mucho tiempo la mala reforma educativa. Bueno, una mala reforma educativa se puso y no por las quejas de algunos profesores que a lo mejor necesitaban de más apoyo cuando la mayoría de todo el magisterio aceptaba y aceptó las propuestas y donde hay que decirlo porque de eso sí hay pruebas en este momento, es muy importante, muchos de los maestros nuevos, quizá algunos de los que están en este programa de doctorado pues fueron aceptados y vieron con buenos ojos la posibilidad de que se avanzara en la profesionalización. Las decisiones fueron muy importantes mencionarlas porque pues a veces nosotros hablamos mucho en términos pedagógicos y a veces hablamos mucho en términos éticos o morales, no es que esté en contra de la posible integración, pero sí me parece que con un asunto tan serio como es un sistema educativo pues debemos ser muy conscientes de que en algún momento son los argumentos científicos, son los argumentos jurídicos, son los argumentos administrativos los que más pesan para la consolidación y la definición de una reforma. No dejo de reconocer que la pandemia ha evitado muchas cosas, pero tampoco dejo de reconocer que gracias al esfuerzo que se ha hecho es que nos ha ido medianamente bien en términos de resultados que es el punto siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque nos podía haber ido mucho peor y si ustedes ven las estadísticas y los resultados hay como seis o siete encuestas que están circulando sobre qué opinan los maestros, los padres de familia, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no, porque eso creo que es más bien claro con lo que ellos platican con sus padres y les van a decir porque el propio plan de estudios como ustedes contempla la educación socioemocional y ya se ha planteado mucho cuáles son los problemas que está generando el actual confinamiento y que parece que puede prolongarse. Bueno, entro a cosas muy específicas. ¿Qué ha pasado con las escuelas de jornada de tiempo completo? Ya no crecieron, por el contrario, están disminuyendo. El huachicol educativo como se le llama porque lo mencionó, el término utilizó el secretario Esteban Moctezuma, me parece muy propio porque efectivamente fue la corrección que se hizo a un acto que a todas maneras era antijurídico, además de inmoral, como fue la venta de plazas, como fueron los procedimientos que había para ese propósito. Becas y proyectos especiales. Pues yo creo que para muchos, incluyendo a mí, es quizás el programa más importante que ha definido la actual administración, la cuarta transformación que vamos a llegar al final, a ver qué entienden ustedes y qué entiende la sociedad por la cuanta transformación. Pero yo tengo registrados aquí las becas Benito Juárez, la pensión para adultos mayores, que no es estrictamente una beca, los jóvenes escribiendo el futuro, los jóvenes construyendo el futuro, la beca universal, la pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, que son los programas que tiene la Secretaría de Bienestar para mí lo mejor que se ha hecho en la actual administración. Reconozco también que hay gente que dice que no podríamos sostener este ritmo, pero ojalá que lo hagamos porque vienen las becas para educación superior y ya el presidente de la República ha anunciado que quiere darle oportunidad a todos los jóvenes que terminan el bachillerato para ingresar a la universidad y para otorgarles una beca. Bueno, pues ojalá que lo tengamos, pero actualmente son, si mal no recuerdo, cerca de 12 mil millones de pesos en becas que nunca se había tenido y que aumentó considerablemente con respecto a la administración pasada. Eso es lo que a veces hay que mencionar. Sí, hay cosas importantes, pero los neoliberales, yo no les llamo así porque, insisto, tengo mi propia formación para reconocer que es el neoliberalismo y lo conozco sobre todo en términos de los economistas porque son ellos los que tienen que decirlo, pero de que hay una continuidad, hay una continuidad. La escuela es nuestra. Bueno, yo creo que es un programa que aparentemente tiene una serie de conceptualizaciones importantes, pero que todavía no se materializa ni menos con el año de la pandemia y creo que igual va a estar en el año de la pospandemia. No sabemos cuándo va a ser entre esos seis meses, pero se tiene que dar. Y finalmente, el sistema político para la carrera de los maestros y los maestros. La verdad, yo reconozco que las personas que integran la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación es muy respetable, gente muy digna, pero creo han tenido muy poco tiempo para trabajar porque tienen que revisar para mí, eso es lo que tengo que hacer si voy a un programa de postdoctoral, revisar los 481 textos que publicó el Instituto Nacional de Investigación Educativa, el 50% de ellos casi de investigación original, otro 50% agregado por las instituciones como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y los organismos internacionales, que no todos son tan desprociables como a veces se dice. Entonces, yo les pediría que ustedes con esto que estoy diciendo, sé que es muy rápido, le pongan una crucecita a cualquiera de las columnas que tienen muy bueno, bueno, regular, malo, y si quieren que abundemos en el tema lo haremos a continuación. Pero con esto les doy mi idea, ah, caray, entonces sí creo que tenemos, si no está tan bueno, regular, tengo que profundizar más en esto. Y solamente mencioné ejemplos seleccionados, pero en términos de decisiones hay muchos. En términos de resultados, los resultados de aprendizaje, todo el mundo habla de PISA, y les digo con absoluta confianza porque estuve manejando eso muchos años, no saben realmente qué es lo que persigue PISA, no nada más medir los resultados de aprendizaje en lengua, en matemáticas y en ciencias, sino también las comparaciones que sirven para encontrar los símiles y las variantes que trabajan en diferentes esquemas de educación en varios países. Voy a pasar a una, les pido por favor que ustedes revisen esto y si tienen alguna pregunta que quieran hacer con mucho gusto. En la siguiente lámina quiero plantearles un principio que se ha estado manejando durante toda esta administración, no podemos avanzar en educación mientras no disminuya la desigualdad. Yo tengo muchos años trabajando el tema con los coeficientes de Gini y utilizando la información oficial que nos proporcionan entre otros documentos los indicadores de desarrollo social, los indicadores de crecimiento económico, el juego que se puede hacer con todos, el producto interno bruto que el presidente le quiso llamar en un momento el producto interno del bienestar pero que resultó muy difícil de entregar una medida en ese momento pero de todas maneras se pueden aceptar ideas y sugerencias lo único que quiero insistir es que la desigualdad no ha disminuido y lo dicen los propios informes como el de Coneval que aumentó ya la pobreza yo igualo a veces desigualdad y pobreza o siempre digo bueno si hay un nivel de pobreza del 50% de la población y la desigualdad no disminuye a pesar de los crecimientos en los presupuestos de educación salud recreación deporte etcétera es que la desigualdad está muy fijada estructuralmente en nuestro país y eso lo sabemos todos tanto en Durango como en Sinaloa en Campeche como en Chiapas la pobreza permanece o crece y hace pues unos años se llevó a cabo ya en los estados una investigación de un profesor de Stanford la universidad en la que yo estudié y que conozco por lo menos sus materiales y sus publicaciones este profesor Sean Rirdon publicó este texto que se llama The Gravity of Inequality el autor es él haciendo una síntesis de lo que Rirdon hablaba con grandes cuestionarios en número no del tamaño cuestionarios se aplicaban a grandes cuestionarios para ver cómo estaba la relación entre la desigualdad y la educación y miren lo que dice con absoluta tristeza en Estados Unidos que se supone que es un país donde la distinción del ingreso no ha cambiado prácticamente nada en 40 años los estudiantes más ricos siguen ascendiendo a la escala de los resultados académicos mientras que los pobres se van alejando cada vez más aquí lo hemos visto y hay resultados también claramente cuando comparamos no solamente los niveles de ingreso o el estatus socioeconómico como se mide con más de 50 variables en las pruebas internacionales y en las nacionales sino porque por eso hemos dado cuenta que algunos servicios educativos de alguna manera resultan más afectados que otros cuando no hay recursos y por lo tanto la pobreza permanece aumenta ¿qué sucede? bueno que precisamente las escuelas públicas que son de mejor calidad son aquellas que están ubicadas en los contextos más apropiados en términos de lo que la familia tiene lo que familia puede ofrecer y lo contrario sucede con las comunidades más abandonadas de la mano de Dios por eso yo entiendo por qué a pesar de las quejas las vacunas se están aplicando en estas zonas si ya de por sí tienen una condición desfavorable como lo hemos visto en todas las imágenes que ahora distribuye la televisión sin ninguna restricción muy buen elemento muy buen punto pues vamos a dar cuenta que efectivamente una vacuna que los permita prever las enfermedades que bueno en este caso la pandemia del COVID como otras vacunas cuando se aplican a los niños está bien que se apliquen a esas zonas y se va a terminar más rápido porque además con tanta propaganda nociva malintencionada de que las vacunas tienen efectos negativos pues yo creo que hay gente que ya no está aceptando la vacuna y eso es grave muy grave porque imagínense que los niños porque se dijera que ayer les provocaba calentura la vacuna contra la polio contra el serapión la hubiéramos dejado aplicar no la dejamos y tuvimos una gran experiencia en vacunas eso es lo interesante porque tenemos una fábrica nacional de vacunas y tenemos médicos extraordinarios como Jesús Kumate lograron la eliminación de estas enfermedades eso es lo curioso bueno pues ahora por lo menos yo sí tengo que decir que apoyo esta política y que vamos a tener problemas si es cierto pero los que tenemos las facilidades para aplicar la vacuna por otros medios que sean legítimos que sean medicinas varias lo hacemos quiero mencionar aquí también al respecto que las entidades federativas están haciendo un esfuerzo monumental ustedes saben los problemas que tenemos de organización ustedes saben los problemas que estamos viviendo donde hay diferencias de gobierno ustedes saben que algunos quieren de alguna manera acreditarse un éxito político porque llega primero la vacuna a un lugar que a otro hay que olvidarnos de todo lo que pasa en ese sentido tiene mucha razón el presidente López Obrador hay que pensar más bien orientados por el bien pero yo me imagino que a veces la respuesta que da algunos señalamientos es porque ya está cansado los mexicanos somos muy dados a vivir de esa manera y no a tratar de levantar lo que tenemos por ejemplo un congreso como el de ustedes van a resultar cosas muy importantes sobre todo siendo estudiantes de grado o ya de posgrado o del postdoctorado pues deben estar examinando los materiales últimos en ese sentido y creo que eso pues nos va a hacer cambiar poco a poco con el tiempo pero vean esto y esto es muy interesante porque afecta o afectó de una manera directa a Sinaloa ustedes saben que hace algunos años el presidente Vicente Fox de esas improvisaciones que tenemos de esas alumbramientos que teníamos como cuando manejaban otros asuntos de no leer los periódicos a los niños de primaria porque generaba mala información bueno tuvo una la de poner tres grados de preescolar y hubo estados que no pudieron hacerlo no tenían los recursos suficientes Sinaloa fue uno de ellos de manera tal que pues era muy difícil darle respuesta a los tres grados y se optó por tener darle la prioridad al cuarto y al quinto para pasar a primaria bueno miren lo que dice aquí examinando exclusivamente los resultados en lectura porque como les dije en las pruebas internacionales primero hay lectura el inglés en el caso del Estados Unidos el finlandés y otra lengua el japonés etcétera los investigadores encontraron que los niños de bajo estatus otra vez los pobres que entraban a las escuelas primarias con estudios de preprimaria o sea preescolar un año tenían mejores resultados que en un periodo y que en un periodo de 12 años la brecha entre los ricos y los pobres se redujo en 10% en matemáticas y 16% en lectura ¿por qué escogimos los tres grados? ¿qué investigación se tuvo a la mano para decir que era lo mejor? ¡falso! Categóricamente estoy dispuesto a presentar las pruebas que hace varios años en 1981 se presentaron para demostrar que los niños con un grado de preescolar iba a tener muy buenos resultados y ahí están los trabajos de Robert Myers que precisamente es uno de los investigadores más serios en este campo norteamericano pero radicado en México por muchos años de modo que hablando de desigualdad y educación pues creo que la pandemia nos trae bien permeados y eso me hace ver a mí que las cosas van a resultar mucho más complicadas a continuación vamos a ver una bueno la publicación esta que le dije del panorama todo mundo debe tenerlo y como está disponible en el archivo que quedó para los próximos años por un tiempo limitado debe tener los panoramas educativos no hay hasta ahorita fuera de dos publicaciones de la Secretaría de Educación Pública algunas de las cuales pueden estar restringidas aunque todo está en forma digital de la dirección de planeación este es el mejor material que pueden tener para las consultas y lo puse aquí precisamente porque el último volumen que se publicó llegaba hasta el 2018 y como ustedes saben solamente la educación que es obligatoria la básica y la media superior yo dejé de lado la superior aunque podamos tocarlo si ustedes tienen interés para que vean el problema que están enfrentando las universidades bueno la siguiente por favor aquí esta gráfica me interesa mucho platicarla con ustedes acuérdense que soy economista de formación y por qué en este momento hay mucho interés en la recuperación económica que se está dando parte en la industria automotriz que se está dando en la industria de la construcción y también en la industria inmobiliaria lo deben vivir el boom como lo están viviendo excepto en aquellas entidades que tuvieron que parar operaciones y redefinir sus proyectos vean esto son los niveles educativos y lo que se llama la tasa de retorno o la tasa de rendimiento una tasa de rendimiento es el promedio que les da de ganancia un fondo de inversión en cualquiera de las hipotecarias en un banco etcétera porque se mantiene de alguna manera este a mediano a mediano y a largo plazo y que ven aquí acá está primaria media superior la universidad fíjense nomás la tasa de rendimiento en el caso de la educación universitaria pues decrece mucho más rápidamente que la preparatoria que quiere decir que en términos económicos de rentabilidad puede ser mucho más apropiada el bachillerato este que es la universidad que es lo que ha pasado que de alguna manera pues a veces las carreras se van devaluando con la medida de la oferta creciente y la pregunta que tenemos que hacernos ¿qué va a pasar ahora? cuando la universidad vaya a ser gratuita y libre para todo mundo que haya terminado el bachillerato piénselo piénselo porque ahorita no es un porcentaje muy alto y sin embargo ya tenemos algunos resultados económicos que tenemos que revisar con mucha atención lo pongo porque sé que la preocupación más importante que hay en este momento es para resolver el problema de la pandemia en términos de algo muy concreto la vacunación no crean que hemos avanzado a proyectos de investigación a creación de laboratorios no hay recursos no hay recursos por eso lo que se ha hecho en esta materia pues es digno de reconocimiento a lo mejor podríamos buscar otros recursos a lo mejor podríamos hacer otros ajustes a lo mejor podríamos darle más consistencia a la cuarta transformación todavía con una mayor austeridad y un mayor recorte de gastos pero no sé a dónde podría conducirnos una situación de naturaleza como lo mencionaron en algunos momentos algunos investigadores de organismos internacionales que están llevando la atención sobre este punto bueno esto era nada más para hacer un paréntesis porque tenemos mucho interés en manejar la cuestión económica porque tampoco por ese lado las cosas pintan muy bien y yo creo que uno de los problemas más serios que hemos tenido pues ha sido el entendimiento miren es como las escuelas particulares y las escuelas públicas si les pregunto yo a ustedes cuáles son mejores las públicas o las particulares inmediatamente me van a decir las particulares porque tienen indicadores ahí están efectivamente algunas pruebas que tuvimos durante algunos años no enlace que la verdad fue muy distorsionada y manecida pero escale fue una magnífica prueba se suspendió entró PISA y entraron precisamente otras pruebas internacionales que tienen un mayor nivel de seriedad y de objetividad porque permite las comparaciones internacionales pero no para denigrarnos pero no para decir que los niños de telesecundaria no tienen el nivel apropiado porque ha habido excepciones pero no para decir que las particulares son buenas porque los profesores cumplen y los directores están pendientes que si es cierto pero no no para despotricar en contra de las escuelas públicas que hay que ver en qué condiciones van a operar hablan de regresar a la modalidad presencial ¿saben ustedes cuánto se estima que puede costar la sanitización de las escuelas que todavía están con un grave problema de esta naturaleza? ¿tienen alguna idea alguna aproximación? yo la tengo porque lo tuve que hacer allá en el antiguo distrito federal hoy ciudad de México en el año de 94 y sé lo que representa tener los vidrios el agua los lavabos los migitorios aparte de tener el gel para todos los niños todo el mobiliario de alguna manera sanitizado pero toda la escuela pregunten en su domicilio que lleven a una persona que le diga que tenga que dejar aquello limpio y van a sacar la cuenta de que todavía tenemos un 25 a 30% de las escuelas en México que no tienen cubiertas estas necesidades menos la de todas las escuelas que van a regresar en ese sentido la propuesta de mexicanos primero es bueno oigan díganos cuál va a ser el protocolo asegúrense las medidas que van a tener muy importante pero sobre todo pues denos la oportunidad de que sea gradual Campeche Campeche vamos a ver qué pasa en Campeche pero creo que sería un grave error ya se dieron cuenta en algunos estados de la Númería Americana y en otros países que llevar algunos niños a las escuelas y que por alguna omisión alguien se pasó con el virus contagia a toda la escuela y mejor volvieron al sistema tradicional mientras que hay otros que no han tenido jamás ese problema vean las escuelas de los países escandinavos o de algunos países asiáticos no tienen problema pero un país con 126 millones donde ya llevamos más de 2 millones de contagios donde llevamos una cantidad enorme de muertos y donde todavía sigue vivo más vale que lo pensemos dos veces bien adelante por favor ahora me interesa tocar algunos indicadores para que ustedes se den cuenta de que las desigualdades que existen se reflejan de muchas maneras y tengo una conclusión la verdad muy radical en relación con este cuadro con este cuadro puedo presentar 20 cuadros pero me interesa porque siempre hemos hablado de que cuando una escuela queremos que funcione mejor debe tener menos alumnos o los grupos deben tener menos alumnos por maestro estos son los promedios nacionales si ustedes tienen alguna experiencia en media superior pues pregúntense si efectivamente las clases de matemáticas de lógica tienen 20 alumnos por maestro y se van a dar cuenta con que aquí en la universidad autónoma de Sinaloa yo estuve en dos ocasiones dando un seminario para los profesores de educación media superior y lo primero que me criticaban era eso que por qué utilizaba esas cifras si los grupos que ellos manejaban tenían 40 45 alumnos todavía la secundaria la inscripción de este año pasado el límite que tenían los directores de las escuelas eran 45 muchos de ustedes deben tener si están como maestros en ejercicio y por escuela pues escuelas muy pequeñitas este más o menos como andamos en Sinaloa andamos más o menos de 120 alumnos por escuela imagínense la gloria y aún así tenemos graves problemas de resultados de aprendizaje tanto en lenguaje como en matemática como en ciencias por eso al final voy a decir bueno este hacia dónde va la educación pública en México como dice una gente que va al desastre o como dice otro muy pesimista que va a buscar la reinvención de su sistema para encontrar nuevas respuestas yo me voy por lo segundo porque además la formación que yo tengo de profesor normalista me hace tener mucha fe en las escuelas y en los maestros la siguiente por favor ahora entro a algo que me parece que ustedes lo deben estar viviendo aquí tengo yo todo lo que son las declaraciones de la secretaría desde que comenzó esta preocupación desde abril por llegar a la escuela hasta la última que creo que es hasta el 21 lo mismo reinicio escolar bueno esto aquí afortunadamente está a distancia pero todo esto son notas que están mencionadas porque ya parece parece que hay urgencia ¿por qué creen que hay urgencia? si ya sabemos que está pasando con la pandemia con las vacunas con los médicos con los testimonios de las personas que mueren con la gran cantidad de contagios con la escasez de camas especializadas ya lo saben ustedes porque esta urgencia de volver y ya pasamos la etapa crítica y podemos entrar bueno por una yo creo que hay sombrerazones una la que dije hace unos minutos que es por una razón política yo quiero ser primero y yo quiero estar ahí bueno más vale que tengamos en cuenta aquello que dice caballo que alcanza arranca no como caballo que alcanza gana y que no en el arranque está el triunfo mucho cuidado mucho cuidado que mexicanos primero tenga mayor atención porque es una organización muy fuerte y que no creo que tenga muy buenos muy buenas relaciones con con el gobierno de la república de insistir en esto y que el gobierno de la república tenga la fortaleza suficiente para poder aguantar las presiones y decir ok vamos a hacerlo que están haciendo las universidades se cuentan con los dedos de la mano las universidades que van a regresar al modelo presencial después de la semana santa algunas ya anunciaron sus calendarios para iniciar en agosto o septiembre el siguiente ciclo escolar y me parece que es lo más razonable pero esto lo pongo para que se den cuenta que quizás en los diferentes estados de la república donde están los estudiantes de este programa tan especial y tan interesante puedan ser los mismos bueno vamos a ver qué pasa con Campeche ojalá que no tenga ningún problema del que se tengan que arrepentir pero planeación prevención y acción debe ser la ley debe ser el principio y lo que dije hace rato reinventar el proyecto educativo no redefinirlo como se ha hecho históricamente cuando yo mencionaba la reforma del 92 la reforma del 2006 la reforma del 2013 hemos modificado cosas pero no es para que todo se tire al basurero de la historia no hay muchas cosas buenas y las instituciones que hemos creado y los proyectos de investigación que han conducido al principio se cuestionó severamente al CONACYD qué bueno que el gobierno cambió y creo que en muchas otras cosas va a cambiar pero lo primero que se necesita es tener esa buena relación entre todos los sectores ahí les van algunos datos se dice que pues el 75% ah bueno esto mejor lo vamos a dejar ahí pendiente del 85% de los datos de los alumnos estaban asistiendo al programa este de educación a distancia bueno eso no es cierto en ninguna parte posiblemente en algunas áreas muy este ejemplificativas para decir que este la excepción confirma la regla pero nosotros hemos hecho encuestas pequeñas pero mis amigos que están en otros estados como en Nayarit este como en la ciudad de México como en Morelos que se interesan por los socios educativos investigan estas cuatro o cinco cuestiones a ver qué piensan los padres de familia no los padres de familia están vueltos locos obviamente que tienen capacidad para ir adelante pero este no 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 crean que están como se dicen la satisfacción al grado extremo y los niños y los adolescentes perdimos toda la noción de lo que significa la psicología del adolescente ahí están los trabajos de la Universidad Pedagógica Nacional que los pidan todos ustedes se los pueden proporcionar del maestro Choynowski Michelao Choynowski polaco que trabajó casi durante 12 años para que vean cómo son los adolescentes mexicanos no no los que decían los presidentes de la República anteriores que decían que bueno no lean el periódico como decía Fox no ven la televisión pues este pero él la leía muy bien y veía muy bien la televisión para que no vaya a haber problemas pero lo que sí es bien claro es que pues hay 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 que revisar estas impuestas y el problema es que luego generan o por una parte animadversión o por otra parte una aceptación generalizada los maestros apenas ayer estaba platicando yo con un inspector ya recién jubilado que manejaba cerca de 35 secundarias acá en el sur del estado algunas muy distantes como ustedes lo saben Durango debe tener ese problema y otras entidades de la República todavía mayor pero que le preguntaba oye cómo ves este la supervisión que ejercen ahora este los directores no la dirección está pero complicadísima tienen obviamente los los ATPs para que les apoyen etcétera pero es muy difícil porque no hay dos computadoras y luego ahí te va licenciado el maestro que no tenía su computadora lo tuvo que comprar maestro que no tenía su teléfono inteligente también lo tenía que comprar para poder conectarse maestros que tenían que pagar la energía eléctrica porque la conectividad se les cobra a ellos maestros en fin que tenían que comprar los utensilios los maestros obviamente los padres también entonces fíjense los dos elementos integradores de una buena unidad educativa familiar pues estaban precisamente viviendo la pena gorda y lo siguen haciendo tenemos aquí busquen información ustedes de las tiendas de crédito en cualquiera de las ciudades en las que ustedes están viviendo y pregunten lo que ha pasado con los precios de las laptops no es posible o platiquen con las mamás y con los papás los problemas tan serios que tienen para la respuesta en las tareas para el cumplimiento de las evidencias para darle el seguimiento a cada uno de los programas en fin y si ustedes se ponen a revisar cuidadosamente todos los instrumentos que hay de apoyo por eso en una de las observaciones decía instrumentos y en esos instrumentos están los libros de Conalitec están también lo que es una cosa que se llama correcciones pedagógicas para el programa aprenden la escuela ya ven que hay tres programas de televisión aprenden en casa uno, dos y tres para todos los niveles educativos desde preescolar hasta la media superior insisto porque es la obligatoria entonces todos son instrumentos nuevos pero vean qué piensan los papás por favor y si hay una investigación seria que se pruebe como se está haciendo en algunas normales como a mí me ha tocado verlo acá en la normal del fuerte donde todos los estudiantes están participando con trabajos de investigación que tienen como base los resultados a su vez de las investigaciones de los profesores como las secuencias didácticas para poder establecer secuencias de planeación en los proyectos de clase eso es muy bueno y eso va a dar mejores resultados pero todas estas cosas que estoy mencionando son las que están detrás de hacia dónde va la educación pública por supuesto va bien en comparación como sobre todo la particular en comparación como estábamos antes pero abriéndose la brecha y eso ya es muy criticado va bien en términos de las oportunidades que hay para los niños de las clases que más recursos tienen pero va mal en términos de la pobreza y desigualdad que caracteriza pues al 60% de la población y así me puedo ir entonces estamos en un balance que no es precisamente más propio y que se está reflejando también en la distribución de las vacunas bueno esta es la frase que les decía no tenemos todavía ustedes saben que no está satisfecha la educación primaria y cada vez aumentan más las cifras de los niños que están en las comunidades abandonadas de los resultados de aprendizaje de los programas de CONAFE todo lo que está bueno ya tenemos educación superior para todos gratuita no va a haber costo y habrá becas bueno ojalá que México florezca en recursos estos yacimientos petroleros donde estaba el presidente ayer por la mañana tengan efectivamente la capacidad para resolver lo que él dijo la respuesta de las refinerías etcétera y más recursos para que se puedan utilizar porque de lo contrario vamos a necesitar recursos de la iniciativa privada de la inversión extranjera y pareciera que nosotros estamos empeñados en que para fortalecer la estructura social de nuestro país debemos ir en contra de esta visión del capitalismo pues que todo el mundo conoce y que sabe que es desigual muy desigual bueno este creo que estamos terminando aquí están si me hubieran preguntado desde un principio y no tuviera que decirle yo que conozco muy bien la telesecundaria que conozco muy bien los cursos de CONAF etcétera porque no los conozco nada más porque estén en la letra sino porque como resultado hay evaluaciones evaluaciones serias que se han hecho ustedes deben conocer a Ney de los Santos evaluó la telesecundaria en un proyecto muy interesante pero se había hecho 20 años antes también entonces no creo que haya muchos problemas el CONAF mismo pero aquí están precisamente las dos visiones de hacia dónde va este la educación pública en México los maestros están bien pero muy esforzados bueno que nos den por lo menos un aumento de salario que el sindicato lo vea ¿por qué? porque hemos gastado lo que sea un 2% de nuestro salario mensual en mantener la tecnología apropiada que nos den más capacitación si un 30% no tenía equipo de cómputo y no había sido capacitado pues entonces lo lógico es que pidan eso se ha dado una respuesta pero parcial porque se le da pero de otras cosas muchas cosas se pueden pedir pero Esteban Montezuma se retiró hace poco de la Secretaría y leyó un decálogo no le doy completo solamente menciona algunos que les pueden interesar más pero está el texto completo cuando decía la pandemia obligó a que los padres y madres de familia a que fueran partícipes de la educación de niñas niños y jóvenes pero ¿qué nivel de participación y cuál es su opinión? eso es lo importante segundo se impulsó la educación personalizada que ha permitido claro el contacto con cada niño que ha permitido que docentes ahora afirmen que mantienen mayor cercanía con sus estudiantes que cuando estaban frente al grupo pregúntenselo a los niños y yo les ruego que no piensen que las investigaciones son solamente aquellas que traen regresiones y correlaciones que traen estadística belleciana que traen las gis cuadradas que traen no 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 estadística también es el sentido común de preguntar las cosas de una manera muy clara y de ver que hay una definición mucho más literal que lo que es la cifra a mí me lo enseñaron eso cuando se estudió a John Mayer Keynes había matemáticos brillantes de Cambridge y de Stanford un profesor Paul Davidson que a todo mundo le aclaró perfectamente lo que significaba Keynes claro años posteriores y es ahorita lo que todavía están algunos dispuestos a aplicar de gastar por parte del gobierno para que haya una demanda y haya una recuperación bueno se obtuvo mayor preparación del magisterio con la capacitación de un millón de docentes en el uso de herramientas digitales como si no tenían las herramientas digitales no tenían el millón de maestros su computadora o su laptop no hay ni siquiera con actividad en un 25% de las escuelas yo les sugeriría que en este congreso postdoctoral se hiciera una pregunta entre los diferentes participantes para ver en cuánto está el nivel de conectividad en algunas entidades y en algunas entidades están en 60 pero dicho por el propio secretario de Hacienda en otras está más arriba obviamente la ciudad de México y las grandes urbes las 285 ciudades que absorben el 76% de toda la población nacional que son 126 millones pues puede que sí tengan un 75-80% pero es un problema muy serio este sistema usted suma secretario de Educación hasta hace unas cuantas semanas y ahora viene la otra forma de ver el futuro una forma que la escribió un investigador amigo de todos nosotros Manuel Gil Antón que está en el Colegio de México él es académico él ha dirigido muchas tesis él ha estado en muchos seminarios él ha escrito varios artículos dirige una publicación que se llama Educación Futura y miren lo que dice es el final del artículo no pasa nada yo se los paso a todas las gentes con las que tengo oportunidad de platicar sobre eso todo marcha bien está hablando de lo que se dijo en los informes en los estudios que tiene la SEP 32 millones de niñas niños adolescentes jóvenes afirman que están aprendiendo lo esperado como si no hubiera pandemia como si fueran a la escuela todos los días es cierto la decepción se estimaba que iba a ser del 10% llegó hasta el 25% y en media superior es mayor porque es donde se van los jóvenes a trabajar bueno este maestro y maestra están muy contentos con los avances logrados en aprende en casa 1, 2 y 3 ahora ya está el 3 yo lo agregué apenas estaba 1 y 2 ha mejorado muchísimo las autoridades educativas se echan las campanas al vuelo se avanzó en la capacitación de alumnos y alumnas del personal docente y de los padres y madres de familia evidenciada 19.5 millones de nuevas cuentas de correo electrónico entre alumnos y 1.2 millones de maestros y maestras gratis es una ironía una ironía muy grande por eso México dio un salto adelante en materia digital en lugar de enfrentar con franqueza los problemas educativos desde la soberbia de quien pueda todo se están haciendo guajes la palabra textual igual que siempre como es costumbre que no cesa Manuel Gil Antón bueno a mí me afecta eso me llega directamente porque fui autoridad educativa casi toda mi vida y no estoy de acuerdo pero sin embargo tengo que reconocer que él tiene razón pues si le pintamos un mundo este feliz pues creo que estamos equivocados con eso termino yo les digo que la forma de ver el futuro todavía es incierta y que así como tenemos yo tengo varias propuestas pero esperaría que me las preguntaran queremos encontrar resultados para la pandemia rápido también debemos entrarlo para poder reinventar nuestro sistema educativo hay que hacerlo los que están estudiando su postdoctorado preocúpense por eso hay que hacer las escuelas pequeñas hay que fortalecer que las escuelas efectivamente tengan los recursos porque hasta ahorita no han llegado los recursos a las escuelas aquí tengo una enfrente yo de mi casa que pues ni siquiera está abierta la escuela entonces ya se podrán imaginar todo lo que pueda reinventar significa eso no es reencontrarse con el pasado no reinventarlo a partir de esas bases porque no intentamos muchas cosas sencillas porque no probamos la experimentación porque no dejan a las escuelas experimentar los maestros son muy buenos sí se han sacrificado sí hemos pedido mucho de ellos sí nomás con puros discursos queremos llenar este las expectativas de ellos eso no se puede por eso yo creo que si me preguntan hacia dónde va la educación pública hacia donde nosotros podamos llevarla a donde estemos dispuestos a reconstruir hasta donde nosotros tengamos la posibilidad de que efectivamente llegamos al lugar que nos espera mientras estamos en una situación muy desventajosa los resultados de aprendizaje los van a ver ustedes por el año por tiempo pero han bajado sensiblemente los mismos niños se los dicen pero el problema emocional que ya enfrentan algunos sobre todo adolescentes va a ser todavía mucho más delicado y por eso es una razón para poder al sistema presencial se puede llegar al sistema presencial sin necesidad que tengamos que sacrificar otras cosas yo les agradezco mucho si hay preguntas pues entonces ya tenemos a nuestro moderador que va a tomar nota de ellas y transmitirlas muchísimas gracias gracias doctor muchísimas gracias por esta tan tan interesante conferencia los puntos de vista que aquí nos plantea además de los datos pues sin duda son de gran utilidad para entender todo este tema y poder irnos haciendo nuestra propia conjetura de hacia dónde va la educación pública en México tengo ya por aquí un par de preguntas que nos han hecho vía tanto el chat como también a través de las personas que están siguiendo este congreso a través de YouTube y bueno me voy a dar paso a su lectura así como también recordarles que para las preguntas de Viva Voz es necesario levantar la mano de manera digital como ya lo hizo el doctor Alfredo Cuellar para también conforme se vayan presentando estas solicitudes del uso de la voz las iremos cediendo para que puedan plantearle directamente la pregunta al doctor Pescador Osuna voy a plantear primero la primera pregunta que nos llegó que fue de parte de Jorge López Fuentes que nos dice buenas tardes doctor José Ángel ¿cómo incidir desde la razón y la intención para que el sistema educativo y político de un país así como la profesionalización de los funcionarios públicos desde el docente hasta el presidente sea de todos y para todos y plantea una segunda pregunta que dice ¿cómo dar continuidad a los acuerdos internacionales propuestos por la OCDE que su objetivo es la prosperidad igualdad oportunidades y el bienestar si aún no se no se cubre en su totalidad la educación en México? ¿Ya puedo contestar? por favor bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es insistir ante esas personas que no quieren apoyar algunos cambios miren este Estados Unidos se salió de la UNESCO lo recordarán pero de alguna manera en la práctica tuvo que regresar porque los indicadores nacionales pues tenían que ser ajustados a otro conjunto de países no da las cuotas que pagaba anteriormente pero bueno por lo menos ya existe un entendimiento en ese sentido nosotros nos enteramos pues no sé circunstancialmente de las encuestas que se hicieron las consultas nacionales que casi abarcaron a 30 mil maestros pero nunca vimos los resultados concretos los resultados concretos fue del grupo que se reunió pero que no se reunió con el que había hecho la síntesis de todas las ponencias que además las ponencias fueron muy semejantes en todas partes porque se encargaron de organizar los eventos y de procesarlas algunas instituciones de educación superior y el sindicato nacional de educadores de la educación ya anticipaban lo que se dejaba venir con la coordinadora nacional que alguien dice que es la institución gananciosa dentro de todo este proceso porque además por eso se han evitado los conflictos las marchas callejeras y se han logrado incrementos muy significativos en otras prestaciones para darle paz y tranquilidad a cinco o seis entidades federativas lo que hay que hacer es eso los mecanismos existen pero lo que pasa es que siempre incluso las autoridades mismas nosotros nos achicopalamos ahí está lo que es la participación social en la ley un capítulo completo los consejos de participación van desde la escuela el municipio el estado y el nacional pero se da el caso de que en algún momento Miguel Limón que era secretario de educación pública pues convocó al consejo nacional pero de la integración de 54 miembros más o menos la mitad eran funcionarios de la secretaria de educación pública pues no mire lo que ha pasado con la mujer ahora que se celebró el aniversario el día internacional y cómo se están apareciendo por todos lados instituciones que son de la sociedad civil el ciclismo la ecología el cambio climático el trabajo el trabajo doméstico todo y así se va a tener que ir organizando en favor de la educación pero parece que en la educación pues ha habido factores que han limitado esto como es el sindicato si a mí me preguntan qué recomendaría ahorita hablen con el sindicato convénzanos de que hay que avanzar convénzanos de que no todo es salario si es para mejorar perfecto y más para los profesores que se han sacrificado pero que hay prestaciones que son importantes como el de la capacitación la capacitación siempre ha sido siempre un fracaso la verdad mire yo se lo digo si yo capacité y yo tenía esquemas nacionales y revisé todos los programas pero si uno va y se atiene a que viene la escalada que viene en en cascada la capacitación no se cumple el propósito entonces yo creo que esa es la forma más pragmática que se puede y estoy hablando del sindicato y de los padres de familia que son agentes importantes y en las entidades federativas pues podríamos tener de alguna manera los congresos locales pero esto no va a ser de la noche a la mañana como no va a desaparecer la pandemia después de que pase la semana santa absurdo pensarlo así entonces creo que si existen mecanismos para que se puedan lograr propósitos y organizarse pues miren ya ha pasado en la política en la política ha pasado porque no va a pasar en la educación decía Freire toda educación es política y toda política es educación eso diría por el momento gracias doctor le voy a ceder el uso de la voz al doctor Alfredo Cuellar si quiere externar su pregunta doctor por favor se quedó dormido si verdad doctor Cuellar está en silencio doctor Cuellar doctor pescador felicidades magnífica conferencia rescato regreso a la escuela precipitada la ley general de educación superior una utopía la desigualdad de la educación ricos más ricos pobres más pobres la evolución de los retornos de la educación tomar en cuenta que piensan los padres utilizar la investigación educativa magnífico concretas preguntas haga dos recomendaciones para secretarios de educación de los estados y haga dos recomendaciones para doctores en educación que usen mejor sus investigaciones muy bien bueno para los secretarios de educación hay que pelear por más recursos en educación siempre hacen falta los recursos y el tiempo eso es fundamental y también que peleen por la verdadera federalización es decir que revisen conjuntamente y que pidan la revisión ojalá que en el congreso se pudiera hacer de la ley de coordinación fiscal si esas dos cosas avanzan damos un gran paso adelante para los estudiantes de los programas de postdoctorado creo que hay muchas más concretas propuestas como una muy importante que es el pugnar por el trinomio de investigación innovación y experimentación si tú en este momento estás discutiendo el liderazgo y la gestión educativa que no sea nada más la teoría que sean también las propuestas que ellos hagan pero que lo lleven a experimentación en las aulas o en sus distritos escolares o en sus proyectos concretos uno y dos muy importante que vuelva la evaluación y la acreditación fue una desgracia que hayan desaparecido el INE solamente porque era la mala reforma educativa yo lo he dicho con todas las personas y estaba aquí todavía como autoridad dígame cuáles son los maestros que quedaron cesados por no pasar el examen no bueno es que ya se retiraron ya no hay ninguno dígame ustedes entonces a ver cuáles son los que fueron estigmatizados como dije Alberto Arnau mi amigo se estigmatizó a los maestros no es cierto quien siempre los estigmatizó fue el sindicato y el sindicato que vivía con esa simulación tan perjudicial que es la corrupción como la que ahora se está permitiendo en otras áreas que no quiero mencionar adelante gracias doctor muy amable muchas gracias le cedemos el uso de la voz a Lopsan Villarreal por favor Lopsan que nos compartes tu pregunta hola buenas tardes antes que nada agradecer a la institución Alanglo por darnos la oportunidad de poder tener a un expositor con una trayectoria tan impresionante y pues ya que está aquí pues sacarle provecho hay una pregunta que me ha estado rondando la cabeza yo pienso que si algo nos enseñó la pandemia es que es riesgoso ser reactivo en este sentido quisiera saber su opinión con relación a creo que había un equilibrio en periodos anteriores en relación a que los estudiantes que salían que no seguían estudiando que no seguían participando del sistema educativo pues entraban al ámbito económico creo que de alguna manera existía un equilibrio en ese sentido y mi duda es con relación a esta beca de educación superior usted cree que como país tengamos la capacidad de poder tener a esas personas en preparación durante cinco años que son sujetos que no van a poder estar participando en el ámbito económico desde la visión económica podría decirse que es una inversión de capital en la cual tendremos que esperar un tiempo para haberse reflejado el retorno estamos capacitados y qué estrategia cree que debemos de tener como país para que no se presenten situaciones como digamos en España donde hubo un incremento en el desempleo de hasta un 20% porque había una sobrespecialización una mano de obra que tenía una formación superior a lo que podía ofrecer el mercado laboral qué cree que pudiera hacer nuestro país para poder evitar esos riesgos pues en primer lugar aprender de las experiencias de otros países en esta materia porque efectivamente a mí se me antoja muy difícil y un amigo también economista me decía ayer cómo van a sostener los 5 años a un estudiante de una licenciatura a una ingeniería electrónica con qué recursos yo le decía lo que pasa es que aquí sí vas a tener que ser gradual porque el hecho de que todo el mundo quiere entrar a la universidad no quiere decir que todo el mundo lo vaya a lograr y por eso yo también agregaba que teníamos que volver a la evaluación y a la acreditación no podemos pensar que la educación nada más porque alguien quiere entrar a la escuela lo va a tener no explicabas muy bien lo del capital humano de hecho hay muchos estudios sobre el capital humano y hay recomendaciones internacionales de que hay que incrementarlo México se ha ligado a esta corriente la impulsó mucho José Ángel Gurría nuestro paisano en la OCDE que ya por cierto salió hace unos días pero que es una buena idea solamente que hay problemas estructurales en el mercado de trabajo que tienen que resolverse previamente entonces uno de los problemas que nosotros estudiábamos bien muy bien allá por la década de los 80 fue la diferencia entre los técnicos y los profesionales hay de alguna manera indicadores que te dicen que por cada profesionista debería haber aproximadamente cinco técnicos profesionales incluyendo el apoyo directo bueno nosotros estábamos a la inversa y para dar respuesta a ese problema surgió como institución apoyada por el Colegio Nacional la gran institución de la ciencia la cultura y el humanismo en México el CONALEP habría que preguntarse cómo ha funcionado el CONALEP creo que ha tenido problemas y los jóvenes que tenían ya de por sí el privilegio de llegar al CONALEP que era solamente media superior demandaron mucho que se crearan las carreras en el CONALEP y así está funcionando actualmente creo que Héctor lo debe saber mejor que yo y fue de alguna manera la idea también que inspiró a las universidades tecnológicas y a las universidades politécnicas ya con el grado de la educación superior pero yo desconozco cómo ha funcionado lo único que tengo referencia es que como todavía a pesar de ser un número muy importante de estudiantes en esta población y un número muy importante de instituciones comparado con las universidades tradicionales las públicas pues buena parte de los egresados están migrando hacia los estados que ya conocemos Sonora Coahuila Aguascalientes donde está la industria de alguna manera floreciente Querétaro que ya incluso empiezan a generar otro tipo de obra problemas esa es una una forma de ver el asunto el otro pues es que hay que ser exigentes mira pues ahora queremos que todo sea fácil todo lo que sea y el primero que exige o por lo menos que plantea exigencia y disciplina es el presidente de la república pues entonces hay que hacerlo pero no para crear un estado totalitario me asusta de pensar que podamos avanzar hacia una situación de esa naturaleza todo tiene que ser sí con disciplina con orden con coordinación etcétera y ahí es donde van a entrar fundamentalmente los padres de familia necesitamos acercar los núcleos de estudiantes y de padres de familia a grupos organizados para que empiecen a darle una mayor dinámica al mercado de trabajo eso es lo que pasa en países como Francia y por qué se dio el problema de Francia se dio desde los 60s y los 70s y se asociaron con el movimiento obrero vinieron los cambios radicales estructurales vino la izquierda empezaron a generar otro tipo de movilizaciones y son los problemas que pueden enfrentar ahora ¿por qué? porque el porcentaje de inasistencia de personas que no están cubriendo una plaza en el mercado de trabajo es superior al 25% algunos le llaman desempleo pero las las fórmulas del desempleo son muy distintas yo creo que tenemos ahí aprendizajes muy importantes la educación comparada cada vez resulta más útil y en México tenemos una buena estructura como para pensar al respecto muchas gracias doctor muchas gracias la siguiente pregunta es de parte de Vania Carrillo que nos dice si estaríamos enfrentando la necesidad de un nuevo cambio de planes y programas ay por el amor de Dios no también plantea si políticamente es conveniente modificar lo que se enseña a los alumnos si tendremos la capacidad para ser gestores de las nuevas carreras que demanda la globalización y el avance tecnológico bueno miren eso es básicamente para la educación superior no lo de planes y programas de estudio pues es precisamente de lo que los maestros siempre nos acusan a los que fuimos y son autoridades otro plan de estudios y ahí viene educación artística y ahí viene educación física están ahí en la televisión haciendo los ejercicios bueno muy bueno para la movilidad este de los estudiantes pero como que a veces genera otro tipo de distracciones ahora de lo que plantea Bania espero que sea la Bania que yo conozco por teléfono la verdad que hay algo muy este limitado en materia de capacitación y de formación profesional es que miren hay un compañero mío del colegio el ver Mendoza que dice que primero para hacer bien las cosas hay que conocerlas muy bien y que para conocerlas muy bien hay que leer y leer muy bien él me dice es un gran novelista este lo cual es cierto pero necesitamos todavía insistir mucho en la lectura la carrera del profesor normalista ha mejorado mucho en los últimos años pero hubo un impas un periodo de casi 20 25 años en que prácticamente estaba a punto de desaparecer la educación normal en el país que bueno que se rectificó y hay la intención ahora con la profesionalización del magisterio y con esa dirección que se crea la idea de formar mejores maestros pero no siempre fue la tónica de los procesos entonces que bueno que se vaya a hacer y eso me parece muy sano nada más que lo que ella plantea pues ya era una necesidad que se dio desde hace 5 o 6 años que es el uso de la tecnología digital no estamos hablando de las complicaciones de la inteligencia artificial simple y sencillamente el teléfono y las computadoras la laptop pero vean las cifras por favor busquen en sus datos los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales el INEGI y se van a dar cuenta que todavía tenemos un déficit muy grande en esta materia por eso dije los maestros se conformarían con que se les pagaran los gastos en las que ocurriera un año de pandemia un año de recibo de la energía eléctrica un año de las cuotas de abono para la computadora un año para pagar en fin aparte de su trabajo y la verdad que cuando se les reconoce es muy meritorio pero también el reconocimiento debe ser económico los padres de familia ah bueno que bueno que los padres de familia se sintieron más inmersos con las familias sí pero la familia es la primera escuela y cuando llegan a la segunda escuela que es la escuela tradicional el binomio hogar-escuela puede ser muy efectivo pero si los padres les atienden no lo va a ser entonces en los dos ángulos necesitamos por eso reitero el ejemplo de las mujeres que están luchando ahorita en diferentes frentes que no creo que su meta sea únicamente disminuir los feminicidios no que me parece que son muy mal juzgadas por las actitudes que se asumen en los medios de comunicación lo básico es cambiar el mercado de trabajo tenemos históricamente un déficit de que se les paga menos porque son mujeres los estereotipos ah no las mujeres no van a las carreras de ingeniería pues ahora ya superaron porque no tienen la capacidad para el razonamiento matemático falso un día me invitan díganle alfredo para que tenga yo la oportunidad de invitar a su vez a un amigo mío que se llama gerardo herrera para que vean cómo explica él la enseñanza de las matemáticas desde la escuela primaria y qué es lo que propone en este sentido no sé si sea Vania la que yo conozco es Vania no verdad es Nubia no perdón me equivoqué pero esa es la respuesta que yo daría a las dos interrogantes muchas gracias doctor voy a hacer un par de preguntas más por razones de tiempo y también para no retrasar la siguiente actividad desafortunadamente ya tenemos que ir cerrando esta tan interesante sesión pero bueno hay un par de preguntas que todavía nos alcanzaría a responder el doctor Pescador Osuna una es de Rocío Esparza quien nos plantea que considerando las tendencias internacionales y las condiciones de nuestro país cuál sería un posible escenario de la educación en México bueno el que ya planteamos yo creo que nos va a ir mal en términos de evaluación tradicionales pero no tan mal como se esperaba la educación a distancia tiene muchas limitaciones yo fui director de los sistemas abiertos y de educación a distancia tengo una carrera muy larga en educación pero no me conformaba con estar en el escritorio y ver sino ir a ver los planteles ir a ver los programas etcétera la educación a distancia económicamente es mucho más rentable primero y lo tenemos desde 1967 cuando el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes fundó la telesecundaria como dije hace rato hay evaluaciones muy serias de la telesecundaria si sabemos por qué los resultados en telesecundaria son menores que en las secundarias técnicas y que en las secundarias generales en ese orden generales técnicas y este telesecundarias y luego las comunitarias que son pocas bueno primero segundo pues los organismos internacionales hace rato mencioné si tienen intervención pero no determinan en algunos casos si cuando no hay recursos del todo cuando hay limitaciones tan severas pues pueden imponer criterios pero no es esa la regla no es la regla porque entonces pues todos los países van a sentir que están atentando contra su soberanía educacional a propósito si ya Esteban inventó el término del huachicoleo educativo pues yo también invento de la soberanía educacional es decir como hace rato me preguntaban cambiar los planes y colaborar no agarrar lo mejor que tenemos yo pondría ahorita los planes que establecieron en secundaria este Moisés Sanz y su grupo de colaboradores que venían muy influidos por los Estados Unidos pero que donde donde estaba incluida la instrucción cívica entonces hay que hacer las cosas bien y hay que hacer las cosas que están planteadas mejor pero la segunda parte de la pregunta que decía sobre no olvidé este ¿cuál sería el escenario para mí? ¿cuál sería el escenario? fue la primera parte perdón no pues el escenario no es este del todo optimista pero tampoco es catastrófico yo no comparto la tesis de Manuel Gil Antonio he estado con él en varias reuniones ni las de Alberto Ornao ni muchos de ellos son muy críticos este más allá de la crítica que la propia educación de la cuarta transformación impone porque fíjense la cuarta transformación no sé si lo dije hace rato tiene un contenido a veces este ético moralista muy importante y tenía esta frase de un texto también depende la moralidad de la disciplina la belleza moral es finalmente un fenómeno que nos da mayores satisfacciones es cierto Andrés Manuel el presidente de la república habla mucho de esto se le nota la seriedad y la sinceridad con que lo plantea pero es como platicar en una fiesta de música que a ustedes les gusta mucho allá en Durango y a nosotros acá en Sinaloa que es el reggaetón y la tambora como tocar música este de Tchaikovsky que ahorita tenemos un programa muy intenso sobre eso pues no tiene que ser gradual tiene que ser de alguna manera medido y bien pensado por eso digo toma tiempo ojalá que Esteban Moctezuma hubiera permanecido en el puesto pero ya ven este cambió no tengo absolutamente nada contra la maestra Delfina no la conozco pero me da mucho gusto que siendo mujer este haya llegado a la secretaría y le deseo lo mejor para los tiempos que vienen que están muy pesados a mí a veces hago un paréntesis y me decían que por qué decían que era la primera maestra que llegaba a la secretaría de casión pública si había sido yo no primero fue su paisano en Durango José Ángel Ceniceros aunque él no ejerció como maestro por eso no se le pero estudié en la normal y la primera mujer maestra no maestra pero sí profesional que llegó a la secretaría fue José Inés Vázquez uy un montón de comentarios a mí me mandaron cartas y Twitter y todo que por qué no aclaraba no me interesa eso me interesa decirle lo mejor a ella que tenga el mejor equipo tiene derecho a cambiar nada más que cuando vaya a cambiar a todos sus funcionarios sí que sean sujetos a una evaluación todo debe pasar por un proceso de evaluación insisto la evaluación no tiene que ser punitiva como dijeron quienes hablaban de la mala reforma miren ahora nos falta ahorita nos falta porque nos van a faltar los resultados del INE que forma parte del cuerpo técnico para hacer las comparaciones internacionales y nos hemos cerrado puertas y por otra parte pues nosotros tenemos que entender que a veces hay que sacrificar un poco de nuestro orgullo y nuestra soberbia para poder establecer un diálogo respetuoso gracias doctor muchas gracias desde Venezuela le mandan saludos y mucho respeto de parte de la doctora Milagro Selena Rodríguez quien le hace una pregunta dice reinventar lleva a un desligaje y luego un religar ¿de qué debe desligarse la educación mexicana? muy buena muy buena la semántica y mucho mejor la definición miren hay varias cosas una que se ha intentado porque ese es prácticamente el sinónimo de la cuarta transformación es la corrupción tenemos corrupción en todos lados aún en nuestros propios hogares no lo decimos porque no podemos ser tan autocríticos para colgarnos del árbol que está afuera de la casa los que tienen casa y los que tienen árbol pero sí tenemos que ser mucho más exigentes porque es muy se dice se desliza de las manos la corrupción y yo lo primero que tendría que hacer ahorita es que todos estos casos que tenemos pendientes lo resolvamos y que vayamos más adelante ahora hay una empresa una institución que se llama devolver al pueblo lo robado bueno no se va a poder hacer todo lo robado porque lo robado es parte del sistema capitalista que vivimos nosotros quien lo quiera ver eufemísticamente como una economía mixta se equivoca es un sistema capitalista donde el beneficio es el lucro y donde el lucro define las relaciones entre los factores producción o las clases sociales y lo que pueda seguir adelante pero yo creo que pues lo primero así como definió los términos es acabar con ese fenómeno que no ha acabado ningún país en el mundo porque a veces la corrupción como dije es muy susceptible de pequeñas maniobras y no se distingue pero nosotros hemos tenido casos muy graves como los que se están ventilando ahorita y uno de los que uno de los que se dieron históricamente fue precisamente por las corrientes tradicionales del sindicato el hecho de que ahora tengamos una corriente democratizadora que así hay que definirlo porque como yo lo recuerdo porque estaba en la secretaría en ese momento la CENTE peleaba básicamente por el 100% de incremento salarial y por la democracia sindical y esas banderas son del pasado probablemente lo del 100% de aumento salarial siempre va a existir pero ahora que es lo que se persigue la organización de los padres de familia su participación en la designación de maestros el manejo de los presupuestos los directivos que sean seleccionados por su competencia y por su experiencia de modo que todo eso tenemos que incorporarlo precisamente para que se resuelva un problema y tengamos una visión más clara hacia el futuro todavía hay muchos problemas y yo como dije cuando les dije de las 12 alternativas hacia donde va la educación me quedo con la segunda la más optimista porque no nos va a ir bien en los resultados académicos no sé si vayamos a salirnos de piso o no sería un gravísimo error uno más de los que se han cometido una educación pero lo cierto y lo que le puedo decir es que vale la pena tener buenos sistemas de acreditación y de evaluación yo cuando comenzaba la pandemia ni me imaginaba que comenzaba la pandemia y me dije qué bueno que estén pensando en capacitar a los maestros etcétera pero creo que lo mejor es que tengamos la posibilidad de ofrecerles incentivos reales a ellos a los maestros darles oportunidad de participar a los padres de familia pues hay programas pero no han funcionado todavía y lo más importante este porque creo que debemos seguir porque yo sí creo en las evaluaciones yo no creo que las evaluaciones yo tuve que presentar un examen para ingresar a la preparatoria no a la licenciatura porque fui privilegiado pero para ir a la maestría en Stanford tuve que presentar dos exámenes el del inglés cuando yo hablaba solamente mexican inglés y el de los conocimientos cuando tenía que presentar los exámenes de economía entonces no está penado eso y si puedes repetir un examen hazlo con tranquilidad claro cuesta y eso es lo que tenemos que buscar que las cosas sean menos costosas gracias doctor pues estamos sobre la hora todavía hay algunas preguntas que le haremos llegar directamente al doctor para que en su momento nos pueda ayudar a responderlas por favor con la mano alzada a Cristina Manzanera si puede ser muy muy concreta y específica en su pregunta al igual con la respuesta doctor ya para cerrar esta interesante charla con mucho gusto buenas tardes buenas tardes mire probablemente pues a diferencia de lo que usted planteaba de mantener cerradas las escuelas voy a hablar como madre de familia afortunadamente gracias a Dios tengo trabajo seguro tengo beca comisión y estoy al pendiente de mi niña nomás tengo una pero los papás que perdieron su trabajo por la pandemia y luego que ya se están otra vez integrando al trabajo que no tienen donde dejar a los niños este pues pues la escuela sería es una es la opción ¿no? y debe de ir el desarrollo a la par si ya se están abriendo las empresas también la escuela lo debe de hacer para que haya un yo considero que haya un equilibrio además este me imagino que ya los niños están muy concientizados de que deben de tener cubrebocas y también en la escuela la escuela tiene que hablar con los padres de familia para para establecer los protocolos dentro de la casa en la escuela no sé tal vez ese ese es mi comentario mi punto de vista bueno me da mucho gusto perdón adelante ah perdón la otra pregunta sí no 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 iba a justamente decir que cuál era la pregunta en sí pero adelante con el comentario doctor yo creo que la pregunta es que si veo viable que este tipo de esfuerzo que ella hizo y que a lo mejor lo ve en las algunas empresas puede ser generalizado no no puede ser porque yo creo que todavía nos falta distinguir muy bien no se nos ha dicho por eso hice referencia a la frase de Manuel Gil Antón ahora todos lo vemos como como si fuera una misma cosa son muy distintos los niveles del desempleo que hay no es lo mismo el desempleo de una persona que tiene seguro social que tiene ISTE o que de cualquiera de las formas a un desempleado que se ha convertido en un vendedor en la vía pública primero esos sí son los que creo que más han sufrido no es lo mismo tampoco el que cerró su pequeño negocio su pequeño engarro su comercio que le dieron un crédito 25 impulsar la palabra pero que le alcanzó solamente para la primera satisfacción de la demanda de los alimentos este sí puede ser nada más que pregúntele a esos padres de familia qué es lo que van a hacer para que cuide a su niño como dice usted que usted si tiene como hacerlo este y el problema comienza y se acuerdan aquella frase que dijo el presidente de la república en alguna ocasión todos los niños tienen sus abuelitos para que los lleven a les para que los cuiden en su casa no sé si usted tenga papá o mamá o si su esposo tenga papá o mamá pero él se refería a que en cada familia puede ir un abuelo y al abuelo ya lo hacía responsable del cuidado de niños en la casa si se iban a trabajar los papás me parece muy absurdo muy exagerado pero le voy a decir algo que no está usted errada en lo que piensa hace pues unas cuantas horas una sociedad también de mujeres cuyo nombre no lo recuerdo propuso con mucha inteligencia que nosotros deberíamos avanzar hacia una ley de cuidado seguro en algunos países lo tienen es la integración de todas las políticas sociales aquí en México tenemos muchísimas políticas que la guardería que este el tránsito que imagínense todas las que existen pero no están integradas en una sola unidad el servicio médico para niños entonces ella propuso nunca hemos tenido eso ojalá que en el próximo periodo de sesiones dada esta inercia que ha generado el movimiento feminista para detener la violencia y para luchar por la paz que tiene tantas manifestaciones pueda avanzar hacia una propuesta y ella invitó ella invitó a todas las organizaciones para que se unieran y trabajaran en ese conjunto y creo que pues no sé si después de Semana Santa vayan a empezar a trabajar en eso para la próxima legislatura ahí sí eso existe a ver dígame usted qué problema han detectado de la pandemia en Cuba quién puede decir tomar la palabra sí bueno como saben ustedes mi esposa es cubana y tenemos una relación muy grande en Cuba han sido extraordinariamente agresivos al estilo comunista cuando alguien lo identifiquen con coronavirus inmediatamente lo aíslan no hay duda hay mucha autoridad sobre eso igualmente si quieres ir a La Habana tienes que pasarte 14 días aislado antes de que pasara una cuarentena este por lo tanto han tenido un número notablemente menor pero no han estado ausentes de tener contaminados y muertos algo más doctor pescador no nada más es suficiente con eso si tú tuvieras las cifras te vas a dar cuenta que la comparación es abismal sí y eso es lo que cuenta pero yo lo que estoy tratando de decirle porque sea la pregunta de ella podría responderle que en Cuba tienen varios programas incluso donde los niños pueden este manejarse por sí mismos sin la necesidad de los padres que trabajan dándoles facilidades a las mamás porque los papás siempre van a estar dentro del del mundo del trabajo a mí me tocó verlo hace muchos años pero tú conoces muy bien también lo que eran los campamentos de pioneros y todo demás niños de 3-4 años que ya empezaban sobre todo con las normas de la disciplina este ya que tenga la última pregunta les voy a decir lo importante que es la disciplina yo no tengo que decir necesariamente el mundo comunista creo que te viste muy este político qué bueno son las construcciones tradicionales pero yo nomás diría que aquí se propone esa ley del cuidado seguro para que abarque todo salud educación protección deporte recreación son como 10 campos se puede hacer pero vamos a empezar a hacerlo para no tener los problemas como los que tuvimos allá en la guardería ABC penoso vergonzoso donde estaban además involucrados funcionarios de más alto nivel que hace rato no lo mencioné pero desde hace muchos años yo vengo proponiendo que a todos los servidores públicos y yo me propuse como ejemplo nos hicieran los exámenes correspondientes no tenemos que saber todo pero por lo menos yo tengo que saber qué es la la educación y cuáles son sus aristas más importantes o como el doctor Alfredo Pellas quién mejor que él para que les platique de liderazgo educativo muchas gracias doctor muy bien muchas gracias pues bueno así es como finalizamos esta conferencia magistral gracias al doctor Pescador Osuna por este tiempo que nos brindó por estas preguntas que nos ha dado respuesta y que también nos deja con una información muy valiosa para el quehacer de cada uno de nosotros desde cada una de nuestras trincheras ya le hicimos llegar por ahí doctor de manera digital como se acostumbran estos tiempos una constancia por su participación la cual me voy a permitir nombrar y es que el instituto universitario angloespañol le otorga esta constancia por la impartición de la conferencia magistral hacia dónde va la educación pública en México en el sexto congreso postdoctoral yunaes 2021 el viernes 19 de marzo del mismo año muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado por haber aceptado la invitación y por compartir su conocimiento con todos los asistentes muchas gracias y que tenga una excelente tarde feliz fin de semana y nuevamente feliz cumpleaños gracias a ustedes espero que en cuanto se vaya esta pandemia poder visitarlos allá este en el instituto porque me dio mucho gusto participar en esta jornada tan interesante buenas tardes gracias muy buenas tardes antes de que se retiren también agradecemos al maestro Héctor Arriola por esta conducción y también hacemos la entrega de esta constancia por su moderación en la conferencia hacia dónde va la educación pública en México impartida por el doctor José Ángel Pescador Osuna gracias a ambos por este momento por esta sin duda disrupción que nos están comentando hacia dónde va la educación en México todo un tema que sin duda se seguirá trabajando en las aulas y con la experiencia de los doctores que están aquí presentes gracias gracias doctor José Ángel Pescador y sin duda yo creo que no va a ser la primera vez que nos que nos veamos nos dará mucho gusto que esté con nosotros presencialmente aquí en nuestro instituto universitario por supuesto que sí además tengo muy buena amistad con Héctor desde hace muchísimos años y me da gusto verlo aquí por la televisión porque se ve rejuvenecido se me hace que está preparando algo importante para el futuro bueno muchas gracias gracias doctor gracias a todos los asistentes gracias